Entonces yo les diría a todas las estudiantes que están ahí, en la EIRD, que independientemente de cuál sea el camino que quieran recorrer, independientemente de que en muchos países, en muchas carreras, aún ese camino está mayoritariamente dominado por hombres, que ciertamente el talento que tengan, el tesón que tengan para perseguir también sus sueños, es lo que va a generar que vayamos literalmente abriendo brecha. Y en algunos países creo que abrir brecha es más difícil que en otros. Y yo lo sé porque entiendo que la universidad tiene una representación de la comunidad internacional importante. Costa Rica tiene grandes retos, hay países que todavía están lejos de tener aún, por ejemplo, gobiernos paritarios, como sí lo tiene nuestro país, donde hay representación femenina en ámbitos que tradicionalmente fueron masculinos, como por ejemplo es el caso de una presidenta ejecutiva del Instituto Costa Ricense de Electricidad, para dar un ejemplo de muchos. Y esas cosas, esos ejemplos, son importantes porque ya hay toda una nueva generación, estoy segura de que en este momento entonces hay toda una nueva generación de niñas costarricenses, para las cuales que exista una presidenta ejecutiva en una institución tan importante como esa, va a ser natural. Pero aún hay otros países en donde todavía tenemos que romper ese cielo de cristal. Y yo lo que les diría a todas las chicas que están en la universidad, que rompan ese techo, que sigan rompiendo ese techo, que hemos logrado mucho pero que todavía nos queda mucho por hacer. Y que cada referente femenino de liderazgo positivo le abre camino a las generaciones que vienen detrás. Entonces que nosotros también tenemos esa responsabilidad. Las mujeres que hemos tenido el privilegio de tener acceso a la educación, las mujeres que hemos tenido el privilegio de poder estar en puestos de liderazgo, tenemos una doble responsabilidad porque también estamos abriéndole camino a una generación de un montón de mujeres talentosísimas, donde el límite será lo que sus sueños les dejen llegar. Entonces que sigan adelante, que rompan esquemas aquí en Centroamérica y en el mundo.